Fue por la puerta trasera Los cabrones que hablaban Tienes que soltar el grabo sino a tu familia Y a ti se los va a recargar la chingada Pero tenía que escaparme Si aquellos cabrones cruzaban cabeza La luz que estaba en mi cuarto Ya me tenían bien mareado Con el óptico tan grande Y el encabonado y los ojos vendados Este es el poder del masivo viejón Arremantando con el movimiento alterado Todo pasó de una forma que no lo esperaba Y que me le suelto Ya hace muy bien el momento Un cabrón no descuento Y al otro del cañón del cuerno lo agarro Se escucharon dos cuetazos Trancando hacia adentro Un desmadre pasaba Mis perros bien acosados No hallaban que hacer Mientras yo con un buey la vida me rifaba Yo soy el mismo de siempre Constante y pendiente Y con toda mi raza El dinero está enterrado No fue, no fue un regalo No hayan los encapuchados Y ganando con mi morraba Y ganando con mi morraba Tan llorando Y puro twist Y que me hacía lo 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 Gracias.